Youtuberos, dejar que Windows 10 se actualice solo es como dejar entrar un virus al sistema, ya que lo primero que salta por los aires son los Photoshop y es muy fácil de solucionar este problema. Pulsamos sobre el botón de inicio y damos un clic sobre la rueda de entrada. Y en la ventana que aparece ahora presionamos sobre actualización y seguridad. En esta ventana buscamos y presionamos sobre el historial de actualizaciones instaladas en el dispositivo. Debajo de cada actualización aparece la fecha en que fue instalada en el equipo. Desde la fecha de estas dos actualizaciones este ordenador se ha ralentizado completamente. Para solucionar este problema presionamos sobre la pestaña desinstalar las actualizaciones. Aparece esta ventana, buscamos la fecha y presionamos sobre la actualización. En la ventana que aparece ahora presionamos sí, comienza la desinstalación. Esta parte la vamos a adelantar ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial. Esto lo avisamos por si usted encuentra que se está demorando demasiado en la desinstalación en su equipo. Ahora hemos terminado y vamos a quitar la otra actualización del sistema. Presionamos sobre la actualización en la ventana que aparece ahora presionamos sí, comienza la desinstalación. Esta parte la vamos a adelantar ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial. Esto lo avisamos por si usted encuentra que se está demorando demasiado en la desinstalación en su equipo. Y después solo tenemos que reiniciar el sistema. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo se hace para evitar las actualizaciones en Windows 10 y este link para aprender cómo encontrar el explorador secreto de Windows 10 en tu ordenador y este link para aprender cómo quitar el PIN y la contraseña de Windows 10 y este link para aprender cómo crear una memoria USB de rescate en Windows 10.